¡Nunca más ha vuelto! Aunque el motivo haya tenido que ser una sentencia que deja sin culpables el episodio del Prestige. Concentraciones a estas horas en multitud de localidades gallegas para mostrar su más absoluto rechazo a la resolución. La plataforma analiza la posibilidad de presentar un recurso. Ayer Feijo decía compartir la decepción de los ciudadanos nunca más le ha llamado hoy hipócrita. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El secretario general de los socialistas gallegos ha hablado hoy sobre la denuncia que ha presentado un guardia de seguridad del Parlamento contra la diputada Beatriz Sestallo. Vesteiro confía en su inocencia. No solamente dos diputados socialistas, por tanto, en los próximos días seguro que está absolutamente aclarado. Creo que urge de forma inmediata a aclarar esto por respeto a Cámara. Poco contundente el líder del PSD GAN, mientras que el presidente de la Junta ha pedido aclaraciones. Sestallo, por su parte, ha preferido no hacer declaraciones. Ha emitido un comunicado. La diputada Ferrolana ha asegurado no tener conocimiento de esta denuncia que sí fue tramitada en el juzgado y que ayer les adelantó en exclusiva a V Televisión. Carmen Iglesias formará finalmente grupo mixto en el Parlamento. Lo hace, dice, por dignidad. La que era número dos de Ague Por Ourense no ha respondido al último atundado por el partido, así que Alternativa Gálega de Esquerda se queda sin un diputado. La coalición a Nova Esquerda Unida ya no podrá mantener una correlación de fuerzas pactada, según Iglesias, en los pasillos y a espaldas de militantes como ella misma. Llevaban tres semanas sin poder rebasar la puerta de la factoría y esta tarde los trabajadores de la fábrica de armas de A Coruña han celebrado su salida con muchos abrazos regados por champán. Con sus familiares celebran que hay futuro, el Ministerio de Defensa se ha comprometido a convocar un concurso público para adjudicar las instalaciones a una empresa lo antes posible. Aunque la alegría es evidente entre la plantilla, aseguran que mantendrán un retén para seguir haciendo presión desde dentro. Se pone en marcha el plan de vialidad invernal en las carreteras gallegas y lo hace desde luego en un momento muy adecuado. Este fin de semana la cota de nieve baja a los mil metros. Ya pueden hacer buen uso de la leña. Los vecinos de la montaña se preparan ante una considerable bajada de temperaturas. Así, para luchar contra el frío, nada mejor que las estufas y cocinas de leña que además están en plena tendencia por el ahorro que suponen frente a, por ejemplo, sistemas de calefacción. Es un auténtico noso, una tomadura de pelo al pueblo galego e a dignidade. Nosotros tenemos dignidad, como decían aquí, pero nos la quitan. Esto es una vergüenza. Ni se cumplió que se dixo, ni se tivo a respuesta que esperábamos probablemente todos los que estamos aquí. Era justo, era razonable y sigue siendo razonable exigir responsabilidades políticas. El espíritu de nunca más debe continuar siempre porque es necesario que Galicia, que los galegos defendamos nuestro país. Es nuestro legado y nuestra tierra, tenemos que cuidar. ¡Era el chapapote, no era más divina! ¡Era el chapapote! En ese espíritu, la plataforma nunca más ha vuelto a salir a la calle después de 11 años y una sentencia decepcionante. Se manifiestan todavía estas horas en muchas ciudades gallegas insistiendo en que el Prestige sí tuvo culpables, aunque ahora parezca que nadie pagará por aquel desastre. Estas que ven son imágenes de Acoruña, donde los manifestantes se han concentrado alrededor del obelisco. ¡Nunca falta! Concentración también en Santiago de Compostela, donde se vivieron en su vía las manifestaciones más multitudinarias de Nunca Máis. A esta hora se reúnen en la Praza d'Otoural bajo el lema Non esquecemos non a impunidade. Los convocantes habían hecho una llamada a la ciudadanía para que expresasen la calle su indignación ante el desamparo que aseguran ha creado esta sentencia. A la protesta ha aburrido el portavoz del BNEDA, Xavier Vence, que ha destacado la dignidad con la que los gallegos están encarando el fallo judicial. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Manifestaciones como esta en Vigo se han repetido no solo en grandes ciudades y capitales de provincias, sino también en las cabeceras de comarca. La indignación se ha dejado ver en Ribeira, Monforte, Vila García, Lalín, Océ. Los cánticos empleados en todas ellas han recordado a los que escuchamos hace años. Los manifestantes tienen claro que el fallo judicial conocido esta semana es una especie de llamada para que ocurra otro accidente parecido frente a las costas gallegas. Contaminar en Galicia, dicen, sale gratis. Nunca más se estudió a presentar un recurso contra la sentencia. Esta mañana han rechazado además las palabras pronunciadas por el presidente de la Junta. Consideran que es una hipocresía reclamar el dinero cuando fue la abogacía del Estado la que retiró la imputación a la empresa encargada de supervisar el barco. Una hipocresía porque fue precisamente el abogado del Estado la que retiró la imputación a ABS. Vida ahora a decir que son el defensor de los intereses gallegos porque van a reclamar el dinero, eso es una pura hipocresía. Hay bastantes cuestiones en riba de la mesa que analizar y a nuestra voluntad de tomar una decisión más afortunada posible. Indignada e incrédula, se confiesa Beatriz Sextallo ante la denuncia que la acusa de intento de atropello. Una denuncia que difundió en primicia V Televisión. La diputada lo niega, pero esta cadena ha podido comprobar que la denuncia sí ha sido presentada en los juzgados. Hoy los socialistas han evitado apoyar de una forma explícita a Sextallo. El PP, por su parte, ha pedido explicaciones contundentes. Escasos movimientos hoy en el grupo socialista. Ni comparecencia ni respuesta ante los periodistas por parte de Beatriz Sextallo, quien acudió al Parlamento al mediodía aunque rechazó las cámaras. La diputada denunciada por intentar atropellar a un guarda de seguridad se limitó a enviar este comunicado de tres párrafos en el que muestra su incredulidad e indignación por la información que ayer adelantó en primicia V Televisión. Sextallo asegura que no tiene conocimiento de la denuncia y que el relato incurre en imprecisiones y falsedades. Menos contundente se mostró el secretario general de los socialistas al preguntarle si pondría la mano en el fuego por Sextallo. No se trata de esas cosas. Eu fíome, creo, en la presunción de inocencia de todo el mundo, no solamente dos diputados socialistas, por tanto, nos próximos días seguro que está absolutamente aclarado. Aclaraciones que el PP exige a la denunciada y al Partido Socialista. Me parece que é impropio que unha deputada ou deputado esté denunciado por este feito. Yo creo que urge de forma inmediata a aclarar esto por respeto a Cámara e por respeto aos electores que representamos como deputados ou deputadas. V Televisión ha confirmado que la denuncia se tramitou en el juzgado de instrucción número 3 de Santiago el 7 de noviembre. El Parlamento no ha recibido todavía el requerimiento para comprobar el aforamiento de la diputada y remitir después el caso al Tribunal Superior de Justiza. El Gabinete de Orrio sí ha confirmado la existencia de un incidente el día al que se refiere la denuncia y ha asegurado que los hechos están grabados por las Cámaras de Seguridad, imágenes que se remitirán al juzgado cuando sean requeridas. Además, se ha constatado que el Parlamento envió varios avisos a la diputada para que retirase el coche que tenía aparcado en el garaje desde el mes de marzo y aseguran que en ningún momento se le negó el acceso a un mecánico para retirar el vehículo, tal y como ella argumenta. Primera reunión institucional entre el presidente de la Junta y el nuevo líder de la oposición. El encuentro, que ha durado unas dos horas, dejó varios pactos. El más importante es que ambos se han ofrecido a negociar la reducción de diputados en la Cámara, aunque el líder de los socialistas ha pedido un cambio más profundo de la ley electoral mediante una comisión especial. Además, han acordado iniciar la modificación de la ley del suelo que se negoció en 2010 y en la que nunca se llegó a un acuerdo. Sí estamos, por supuesto, abertos a ver cómo podemos hacer y propusen formalmente que dentro de ese mandato parlamentario, de ese mandato electoral que tenemos, nos digan qué número de diputados y les parece exeitado que debe de ter como mínimo cada provincia y que damos de falar y de profundizar en ese asunto. No perder esta oportunidad, eso fue yo que le trasladé al presidente, no perder la oportunidad de esta cuestión que oferta un único partido para que no nos permita, sobre todo, afrontar o papel que temos que xugar o xeque a calidad democrática. Y a calidad democrática va a ir dirigida fundamentalmente también a que o Parlamento gane peso e gane forza. Se le acaba el plazo dado por Agué para renunciar a su escaño en el Parlamento, pero Carmen Iglesias ya da por hecho que será expulsada de Esquerda Unida y que formará el grupo mixto del Parlamento gallego. Ella asegura que está dispuesta a dar mucha guerra en la Cámara Baja. Por mucho que se lo repitan, ella lo tiene claro. No me calificaría como discola para nada, en tal caso independiente. Carmen Iglesias ocupará su acta en el Parlamento, aunque para ello se ve obligada a conformar el grupo mixto. Lo hace, dice, por una cuestión de dignidad. Por la mi propia salud mental. Bueno, incluso esto hay ciente que me di, que puede servir de regeneración democrática. Tras su decisión, la alternativa galega de Beiras y Yolanda Díaz ya no podrá mantener la actual correlación de fuerzas en el seno del grupo. Se trataba de un equilibrio que hicieron visible nada más llegar a la Cámara, pero que según Iglesias desconocían muchos militantes. Acordos de pasillo, acordos verbais que no conoce a militancia, acordos de compló, acordos de bersallescos. Ahora se ve con ganas para iniciar su nueva incursión política, aunque en plena oleada de tensión con los que eran sus compañeros, todavía no sabe cómo van a responder. Eso depende de ellos, no depende de mí. Yo siempre estoy bien aberta. Y de hecho, defendo a coalición. Y de hecho, en las próximas europeas, yo votaré y Esquerda Unida o Agui, si siga a coalición para adelante. Será el día 30 de este mes cuando Fernández Calviño deje su escaño y abra la puerta al quinto grupo. Bruselas nos pide más ajustes ante el riesgo de que no cumplamos el objetivo de déficit que pasa por reducirlo el año que viene al 5,8% del PIB. Pero el gobierno español está seguro de que eso no va a ser necesario. De Guindos incluso mantiene la promesa de que se bajarán los impuestos en 2015. No era precisamente un paseo lo que le esperaba hoy al ministro de Economía en la Comisión Europea, que nos afea las cuentas y nos pide más recortes en sanidad y administraciones públicas y que se prorrogue la subida del IRPF más allá de 2015. Europa no cree que cumplamos con el objetivo de déficit. Los presupuestos de 2014, dicen, son demasiado optimistas respecto al crecimiento y los ingresos. El gobierno español está absolutamente comprometido con el objetivo del déficit público y cree que va a cumplir el 5,8% con las medidas ya adoptadas. El gobierno insiste en sus cuentas, le quita importancia a estas advertencias y recuerda que hay muchas reformas en marcha. Las advertencias de la Comisión son las normales. España no debe relajarse. Una décima nos desviaremos del objetivo de déficit para 2014, pero no cumpliremos con los ajustes prometidos. Y esto, traducido en lenguaje europeo, supone un recorte adicional en 2014 de 5.000 millones de euros. En Madrid, la basura ha llegado a la justicia. Poco antes de las 7 de la tarde, el ayuntamiento, dirigido por Ana Botella, ha denunciado ante la Fiscalía el incumplimiento de los servicios mínimos y los actos vandálicos cometidos en la capital. Mientras tanto, y de forma paralela, las empresas concesionarias han presentado otra oferta de condiciones laborales que se negocia a estas horas. El caso es que, mientras tanto, una empresa de trabajo temporal busca a 200 barrenderos para limpiar Madrid esta misma noche por unos 85 euros. Después de tres semanas sin poder cruzar la puerta de la fábrica, los trabajadores de Santa Bárbara abandonaban esta tarde su encierro. Entre abrazos y botellas de champán, los operarios y sus familias celebran la noticia. La fábrica de armas de Acoduña tiene futuro. El Ministerio de Defensa se ha comprometido a convocar un concurso público para adjudicar las instalaciones a otra empresa que llegue con intención de seguir con la actividad industrial y mantener los puestos de trabajo. Terminan así ocho meses de lucha, manteniendo la protesta dentro de las instalaciones y quedándose a dormir a turnos. Esta mañana, en una reunión a tres bandas, conocíamos la noticia. De un lado, la Consejería de Industria, por otro, el Ayuntamiento Herculino, y enfrente el Comité de Empresa. El representante de los trabajadores ha asegurado que están esperanzados que cuentan con que el pliego del concurso público esté listo a principios de febrero. Creo que ayer hemos conseguido con el Ministerio de Defensa un compromiso claro y clave para Coruña y para Galicia. Se nos va a dar opción del tema del concurso público, en una asociación que había, otra podría ser la asinación directa. Nos queremos que se cumpla legalidades. Haberá oportunidades para las diferentes empresas que teñan interés en desenvolver una actividad industrial en la fábrica de Santa Bárbara para darle continuidad de manter los puestos de trabajo y, por lo tanto, que a fábrica teña un futuro. Puede haber esperanza para que esos, insisto, 300.000 metros cuadrados sigan con actividad industrial. Creo que queremos toda ciudad de la Coruña, toda comarca de Coruña y toda Galicia, de que eso siga cerrando emprego industrial. Día tras día, la crisis sigue cerrando empresas, pero no todos se resignan a acabar en las listas del paro. Es el caso de los trabajadores de la antigua planta Privilege en Narón, una empresa dedicada al tratado de cuarzo que, después de quebrar, ha sido adquirida por los propios empleados. No les faltaban clientes y el futuro parecía estable. Pero a esta planta de tratado de cuarzo le llegó, como a tantas otras, la notificación de cierre. Cada vez había menos trabajo. Si pasáramos por dos seres, entró en un concurso y fue cuando empezamos a mirar qué posibilidades había. ¿Cómo cabe reaccionar ante un cierre anunciado y, sobre todo, ante la alargada sombra del paro? 39 de los trabajadores de esta fábrica optaron por una salida poco heterodoxa. Pelear para hacerse con el control de la empresa donde muchos llevaban más de 20 años trabajando. La empresa nos liquidó, fuimos para el paro, nos cogimos las 39 de la liquidación y la metimos en esta empresa para comprar la empresa para ponerla en marcha. Hoy, tras casi dos años de periplos judiciales, de luchas burocráticas y de lidiar con el desánimo, comienzan a ver la luz. Tienes una familia detrás, ves que el paro se chacaba, pero bueno, tuvimos la suficiente paciencia para llegar hasta aquí. Ahora, anímicamente, veixo que hay una cierta sonrisa y una alegría por ya estar aquí. 45.000 metros cuadrados tiene esta planta que se espera vuelva a abrir en el próximo mes de enero con los trabajadores ya convertidos en dueños de la empresa. Y aunque ellos son ya empresarios de facto, su mentalidad es otra. No, yo no me siento empresario, creo que los meus compañeros tampoco. Somos todos de buzo. O día que teníamos que poner esto en marcha, todos poneremos el hombro para poder arrincar. Y la lucha por su empresa que ahora termina, sin tiempo para el respiro, vuelve a empezar en forma de la aventura más ambiciosa de sus vidas. Ante la delegación de la Agencia Tributaria en Vigo ha protestado esta mañana un grupo de migrantes retornados. Le siguen llegando cartas de ofienda en las que le reclaman pagos de varios miles de euros. Los impuestos correspondientes a las pensiones que cobran por su trabajo en el extranjero, pero también los intereses y una sanción por no haberlos abonado a tiempo. Insisten en que no estaban informados y en que ahora no pueden afrontar el pago de estas cantidades de manera retroactiva. Una sanción que es impresionante, gente de 10.000, de 20.000, 25.000 euros por no haberlo declarado cuando no era necesario. Ayer recibí 9 cartas, 5 con multa y 4 con los intereses, que tengo que pagar un dinero. Y nos pasamos con 50.000 calamidades, 50.000 miserias. Yo le digo que desde el año 61 tengo una úlcera de estómago tremendo de comer pan y mantequilla. Día después de la excarcelación de decenas de presos beneficiados por la derogación de la doctrina Parot, entre ellos la angrapoviguesa Olga Oliveira Alonso que anoche abandonaba la cárcel de Albolote, en Granada. ¿Está contenta? ¿Está contenta? Contentísima. Fue condenada por los delitos de asesinato, pertenencia a banda armada, tenencia de armas de fuego y explosivos, falsificación de DNI, uso de identidad falsa y terrorismo. Como ella, Cubati, Pedro Triazola, José Fontenbu, Pedro Rezabal o Inmaculada Noble, todos disfrutan hoy de su primer día de libertad. El magistrado Javier Gómez Bermúdez defendió hoy la doctrina Parot, que considera justa, aunque ha calificado de impecable la actuación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Considerado uno de los padres de esa doctrina, la Parot ha participado en un debate con Amaya Izco, la abogada de la etarra Inés del Río, recién excarcelada. Los presos políticos vascos no se han negado nunca a obtener beneficios de penas por el trabajo. Bueno, eso es verdad, porque no hay presos políticos vascos. Bueno, si los hay... Perdón, perdón. No se puede decir, como se ha dicho, que la ley del talión... ¿Ustedes creen que una limitación penológica absoluta a 30 años en la ley del talión? ¿A personas que han cometido decenas de delitos gravísimos? No, es todo lo contrario a la ley del talión. También los ex-policías responsables del cuádruple crimen de Migrán están ya en la calle. La derogación de la doctrina Parot ha llevado a supuesta libertad después de haber cumplido 19 años de cárcel de los 212 a los que estaban condenados. Desde el entorno de las víctimas, aseguran que se sienten humillados por una justicia que dicen no es justa. ¿Cómo se vaya a coñer? De una manera humillante, degradante, algo inasumible. ¿Dónde está eso que se llama justicia? Debe de ser que los monstruos son los que teñen privilegios. Cuando hay un delincuente común, ese posiblemente no. El violador del ascensor y el violador del portal ya están en la calle. Una situación que abre un debate, el de su capacidad para reinsertarse en la sociedad. No tendrán medidas de control, como por ejemplo la libertad vigilada. Hasta el propio director de instituciones penitenciarias ha admitido que este tipo de personas tiene una tasa de reincidencia muy alta. Es Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor, ya en libertad, completamente oculto y sin palabras para nadie. Solamente te arrepientes de lo que hiciste. Un silencio absoluto que añade dolor a las víctimas. Es un peligro andante para ti, para mí, para toda la ciudadanía. Y eso es lo que le preocupa a las víctimas. Gallego fue condenado a 273 años de cárcel por la muerte de las jóvenes Marta Obregón y Leticia Lebrato y por otras 18 violaciones. En prisión ha permanecido algo más de 20 años y al parecer no se ha sometido a ningún curso de reinserción para violadores. ¿Qué niña va a ser la siguiente? Idéntica situación tiene Pablo Manuel García Rivado, el violador del portal, un depredador sexual con 74 agresiones en su currículum, que disfruta ya de la libertad. Para este tipo de casos se pide vigilancia. Una medida de seguridad, de localización permanente, a través del cual tienes perfectamente localizado, valga la redundancia, a esta persona e imposibilitas o limitas al máximo la posibilidad de reincidencia. La reforma del Código Penal lo contempla y se estudia su aplicación en estos supuestos de riesgo. Se ha celebrado en A Coruña el juicio al hombre que arrojó ácido a varios niños que había confundido con los hijos del juez Daim. Aquel día, el 27 de febrero de 2012, en una parada de autobús, esperó a que los escolares bajasen y les lanzó el líquido corrosivo que afectó también a varias madres. La Fiscalía pide para Agustín Mucha 24 años de cárcel. El acusado asegura que lo hizo por venganza. Taim lo mandó a la cárcel en 2008 por un delito de maltrato familiar. Asegura Mucha que cuando salió de presión se encontró con que sus gatos estaban muertos le echa la culpa al magistrado. El trauma que supone para un niño de esta corta edad que tenga que pasar por el quirófano tres veces, él se preguntaba por qué. Que se le tenga en cuenta unas ciertas atenuantes. Ha reconocido los hechos y que entendemos que hay un estado de alteración psíquica. No hubo ninguna leosía, no estuvo premeditado. Yo entiendo que sí, que está arrepentido. El abogado que defiende a las víctimas del ácido es precisamente el mismo que lleva la defensa de Rosario Porto. Gutiérrez Aranguren ha dicho hoy que pedirá el traslado de los coches requisados, tanto el de su clienta como el del padre de la pequeña, que ahora mismo permanecen frente al cuartel de la Guardia Civil de Milladoiro. El letrado ha hablado también del estado en el que se encuentra Rosario Porto. Pero entiendo que hay una norma de rango superior a la ley orgánica del Tribunal de Xurado, que es la Constitución Española, que otorga a miña cliente o dereito a insuiz imparcial. En estas condicións, no hay candidato a Xurado que no esté afectado o que no haya feito unha composición de lugar. E, desde luego, por lo que está trascendendo, a miña cliente está condenada de antemán. Afectadísima por la morte da súa filla, enfadada un poco co-sistema, porque sentindo-se inocente está a punto de cumplir dos meses en la prisión. Perdió el control y se cayó de la moto que conducía. Sucedió alrededor de la una de la tarde en Barrantes, Rivadumia. Según Protección Civil, el motociclista chocó contra el bordillo de una acera y salió disparado quedando tirado en medio de la carretera. El vehículo se desplazó unos 100 metros del lugar del impacto. El chico fue trasladado en una ambulancia al hospital de Monteselo. Segunda vez en menos de una semana que era detenido y prestaba declaración ante el juez. Se trata del abogado Vigués que denunció destrozos fascistas en su despacho. El pasado fin de semana fue arrestado acusado de robo y hoy ha pasado a disposición judicial por un supuesto delito de suplantación de identidad. La policía investiga si se trata de la misma persona que se hizo pasar por ginecólogo para hacer tocamientos a varias mujeres en el hospital Geralt de Vigo. Llega la nieve este fin de semana en torno a los 1.000 metros en las montañas orientales de Lugo y Ourense y las temperaturas que siguen descendiendo a una situación idónea para activar el plan de vialidad invernal en las carreteras gallegas. Su pistoletazo de salida oficial se daba esta mañana en el marco de una reunión en la delegación del gobierno. El objetivo prevenir riesgos y minimizar efectos ante circunstancias meteorológicas adversas como pueden ser las nevadas. El río irrumpe en Galicia. En pocas horas pasamos de un tiempo más cálido de lo habitual a un crudo anticipo del invierno. La cota de nieve bajará en la montaña hasta los 1.000 metros en cuestión de horas. Aquí en Pedrafita el dispositivo está preparado. Pues veo muy bombrado y va a vivir un inverno creo que fuerte. Cuando es una noche de estas duras de inverno tengo que salir de una noche esto parece un pueblo fantasma porque hay más máquinas que a vecinos. Ante esta previsión los ciudadanos se preparan y es que la crisis ha conseguido apagar la calefacción de demasiados hogares. Porque ahora el petróleo está muy caro. Lo que no pasa frío y al mismo tiempo que no sale muy caro. El apagón ha servido a otros muchos para un cambio de tendencias. Las estufas de leña se han convertido en la opción más económica. Vendemos sobre una cociña diaria alrededor de tres interiores a semana. Lo que do orde de un 80 o 90% de aforro en cuanto a electricidad sin problema ningún. Y además entretenido todo habrá o traer leña para casa. Facer como a formiga traer para o inverno. En la casa de Manuel y Asunción instalan estos días este sistema. Tiñamos una chimenea francesa pero claro en todo resto de la casa no había calefacción y entonces pues optamos por poñela porque claro ahora ven el inverno para el frío también se nota más causándonos. Una decisión que además les permite aprovechar los recursos de los que disponen. Por ahora tenemos leña bastante. En exteriores no queda otra que rescatar del armario complementos que ayuden a mitigar las bajas temperaturas que hoy ya se han registrado en la montaña de Lugo. Los que seguro que también tienen un poquito de frío ahora que han abandonado el calor del útero materno son estos bebés gemelos. Aunque bueno el baño que les están dando parece de lo más placentero a juzgar por su reacción. Se trata de la iniciativa de no asiliar francesa de puricultura que ha ideado esta nueva técnica de baño para bebés juntos en la bañera bajo el grifo sin ningún tipo de jabón y recibiendo un suave masaje. Un conjunto de sensaciones que seguro los retrotrae al momento previo a su nacimiento. El vídeo con varios millones de reproducciones ya se ha convertido en un éxito en internet. Es un cuarto de hora de baño los bebés llegan a dormirse. Nosotros nos vamos pero ni mucho menos queremos que se duerman. Les dejamos con historias del tiempo y después con la otra vía hoy dedicado a la nueva emigración. Hasta lunes. ¡Suscríbete al canal!